Música Así, dentro del socialismo, si a eso sumamos mi lectura, cultivan de Joyce, mi derecho a decir de los siguientes reclamos de hecho, que repite ideas demasiado viejas. Los poetas comen mucho ángel en mal estado. No busques otro camino, loco. Cuando ha pasado la época heroica, en un país que hizo su revolución, la conducta revolucionaria está cerca del genito finismo. Debajo de esta mentisita, palabras, 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 excluidas todas posibilidades de terminar en las manos callosas, claro está. O el corazón calloso, o el cerebro. Los poetas son cobardes cuando no son idiotas, no dependen de mí. Ahora todos ellos escriben novelas porque ya nadie traga los sonetos. Escriben sobre la marihuana y otros escriben por menos brujoso, porque ya nadie quiere saber nada del futuro. La política se hace jugándose la vida o no se habla de ella. Claro que se puede hacerla sin jugarse la vida, pero uno suponía que solo en el campo enemigo a decir debería ser al menos. La soledad es cuando uno vive en Tegucigalpa. Lo clásico es una dictadura imbécil. Tantos siglos para desembocar en el suelite y crecer. Pero es que la humanidad es un concepto marahorajista, porque no hay héroes posibles cuando las desventajas ocurren en un oscuro mar de mierda. Tengo miedo de dormir solo con ese libro de Trotsky en la mesa de noche. Es terrible como una lámpara, como un cubo de hielo en el espíritu del anciano resiliado. El hombre alza su copa y bebe. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!